El álbum de fotos Trae más fotos, Pelusín. ¡Está quedando increíble! ¿Quieren un poco de jugo de fredana? Está hecho de fresa y banana. ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Es hermosa! Tenemos que encontrarle el mejor lugar. ¿Qué tal aquí? Junto a Tomate persiguiéndose la cola. No, aquí. Es tan linda que necesita una página entera. ¡Oye! ¡Sí! ¿Ah? ¡No! Se arruinaron todas. Hasta esta. Pero no tenemos otra foto de nosotros juntos. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Mi mochipanda! ¡Nuevo álbum! ¡Tripié! ¡Cámara! ¡Tomemos fotos nuevas! Creo que prefiero las fotos manchadas de jugo. ¡Todas están arruinadas! ¡Esta era muy bonita! ¡Es de cuando se rompió la casita de mi flor! ¡Y le hicimos una nueva! ¡Bala! ¡Girasol! ¡Regadera! ¡Ese girasol tenía mucha sed! ¡Mira lo feliz que te ponen las flores! ¡Simplemente las adoras! ¡Nuevo hogar y mira a todos sus amigos! ¡Ya vienen los superhéroes! ¡Mira a mi hermosa! ¡Sí! ¡Se arruinó! ¡Oh! ¡Es que me veía horrible en esa foto! ¡Así que puedes tomar otra de mí viéndome bonita! ¡Sí! ¡Se arruinó! ¡Es sencillo! ¿En serio? ¡No! ¡Es de cuando me rompí el pie! Bueno, cuando digo me rompí... ¡Oh! ¡Esto va cerca! ¡Oh! 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 ¡Lo siento mucho! Ok. Debimos haber ordenado un poco. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es para el nuevo álbum. Tomar fotos es genial. ¡Sí! ¡Sí! Tomar fotos es genial. ¡Ya, ja! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podemos repetirla? ¡Claro! ¡Podemos tomar más! ¡Oigan! ¡Nos pasan un montón de cosas! ¿Por qué serán? ¡Estuvo cerca! ¡Los recuerdos son para siempre! ¡Mira esta! ¡Tran increíble! ¡Mira tu cara! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Esta me gusta! ¡Sí! ¡Qué día tan especial! ¡Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande! ¡Fotógrafa!